de otros temas y ya con nuestro siguiente invitado, Leo. Sí, la información nacional y la información más terrenal y les contamos que esta semana los estudiantes de medicina que hacen sus prácticas en el Hospital de Clínicas volvieron a clases presenciales en un retorno que estuvo asignado por la polémica respecto a si tenían que tener o no la vacunación completa. Sobre este tema y sobre unos proyectos que el Hospital de Clínicas pretende impulsar a través de la rendición de cuentas de la UDELAR, vamos a hablar con su director, con Álvaro Villar. Bienvenido, Villar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, buen día. ¿Cómo fue este retorno a clases finalmente sin la obligación de estar vacunados para los estudiantes que hacen las prácticas en el Hospital de Clínicas? No, el lunes comenzaron las clases presenciales. El hospital mantiene la exigencia de vacunación, es decir, lo que se planteó es que esta exigencia no es para todos los estudiantes, sino solamente para aquellos que tienen contacto con los pacientes. Así que se iniciaron las actividades en el hospital el lunes, con total normalidad no hemos tenido problemas vinculados con la vacunación. ¿Eso quiere decir que aquel estudiante que no completó su vacunación no va a poder tener prácticas con pacientes? Para poder entrar a habitaciones donde hay pacientes, para poder entrar a CTI, a bloc quirúrgico, a los lugares de atención directa, tienen que estar vacunados. No tuvimos problemas porque en el relevamiento que se hizo, los estudiantes, los siete estudiantes, eran siete que no estaban vacunados, manifestaron su disposición de vacunarse, lo hicieron antes incluso de que empezaran las clases el lunes. Así que no hemos tenido problemas. ¿Y por qué no se habían vacunado? Bueno, no sé, razones particulares, distintas explicaciones cada uno, pero no es que se negaran a vacunarse. No hemos tenido problemas hasta el día de hoy de estudiantes que se nieguen a vacunarse. Los estudiantes se van a ir incorporando en los siguientes días porque ellos tienen organizadas rotaciones en las que pasan por el hospital. Así que puede presentarse esta situación en los próximos días, en las próximas semanas, pero hasta ahora no hemos tenido problemas. Son las mismas exigencias que se aplican con otras vacunas y con otras medidas sanitarias. Claro, ahí está. Y en el caso de que hubiera algún estudiante no vacunado, ¿tienen que tener alguna identificación? ¿Cómo hacen para controlar eso? Bueno, inicialmente, en una primera instancia, se toma en cuenta el compromiso del estudiante de estar vacunado. O sea, la afirmación del estudiante de estar vacunado. Los controles se van a ir haciendo a lo largo de los días, de acuerdo al comprobante que existe para esto y las listas que tiene el hospital. Pero vuelvo a insistir, no ha habido ninguna negativa ni ningún problema con los estudiantes. Hay que aclarar que, más allá de que esta vacuna en particular puede tener discusiones. Todo el personal de la salud está acostumbrado a que se nos exijan vacunas que no se le exigen al resto de la población. Nosotros, por ejemplo, tenemos que estar vacunados contra la hepatitis B, que no es una vacuna obligatoria, y que no se le exige al resto de la población como se nos exige a nosotros. Y después medidas que si un estudiante, por ejemplo, no acepta vestirse adecuadamente para entrar al bloco, lavarse las manos o ponerse tapabocas, por supuesto que no puede entrar en condiciones que no son las adecuadas a un lugar donde hay pacientes. Villar, sobre el tema de vacunación, ¿usted está de acuerdo con que la vacuna eventualmente sea obligatoria para otro sector de la población o para el resto de la población para favorecer a una salida más rápida de la pandemia? Le pregunto esto también porque se ha generado una discusión o un debate o comentarios sobre este respecto que tiene que ver con que es una vacuna que está autorizada, cuenta con todos los estudios y las aprobaciones, pero está aprobada para un uso de emergencia. Y es distinto de las otras vacunas que son obligatorias actualmente en nuestro país. Yo creo que hay un tema que es la libertad de cada persona. En el hospital nosotros cuidamos mucho el respeto a la libertad de cada uno y, por supuesto, de los pacientes de decidir. De hecho, acá en el hospital se operan pacientes, por ejemplo, testigos de Jehová que deciden no transfundirse y se les respeta su decisión. Se respeta cuando un paciente no quiere hacerse un tratamiento. El problema acá es que cuando entramos a una habitación donde hay un paciente, ahí el que no puede elegir es el paciente. El paciente no puede decidir irse del CTI o irse del bloque quirúrgico o cuando viene por una emergencia. El hospital tiene que asegurarle que no se va a agarrar otra cosa diferente a la razón por la que vino. Y para eso, por supuesto, que no podemos garantizar 100% eso, pero si tenemos algo que hacer y no lo hacemos, ahí hay un problema ético. Es decir, que nosotros le exigimos la vacunación como forma de bajar los riesgos. Bien. Se entiende. Bien. Le cambio de tema a Villar. Estamos en pleno proceso de la rendición de cuentas. La Universidad de la República, dada su autonomía, fue con su propio mensaje presupuestal y allí... Presupuestal no, de rendición de cuentas. Y allí aparecen tres prioridades que ha marcado concretamente el hospital de clínicas que lo emparentan con una situación de salida justamente de la emergencia sanitaria por la pandemia. ¿Podemos explicar concretamente cuáles son esas tres prioridades que se han fijado? Bueno, las tres prioridades, los tres proyectos que nosotros presentamos son tres pasos que mejorarían la situación de los pacientes ahora post-pandemia. Uno, estamos muy preocupados porque el diagnóstico del cáncer de mama se complicó por la pandemia, por el cierre de policlínicas. Acá y en el mundo, entonces estamos proponiendo un proyecto para crear una policlínicas que facilite el acceso rápido de las mujeres con nódulos sospechosos. Se puede hacer la mamografía en el mismo día y la ecografía si es necesario y puncionarla en la consulta. Y después acelerar los tiempos de cirugía y radioterapia. El objetivo de esto es realmente resolver un problema que es de toda la población y el hospital está pidiendo para eso una partida especial. Las otras dos son para realmente hacer posible la cirugía del día que se llama, son el 62% de los pacientes que están hoy en lista de espera, son unos 6.000 a nivel nacional, se podrían operar ingresando a las 7 de la mañana y yéndose de alta a las 6, 7 de la tarde. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto es el de neurorehabilitación, dado que los pacientes con ACV, con accidentes vasculares cerebrales, en estos meses que han estado cerradas las policlínicas, no han tenido la rehabilitación adecuada. Nosotros proponemos un lugar en el clínica, dado el gimnasio que tenemos acá de fisioterapia, que es un gimnasio avanzado, se puede hacer junto con los neurólogos del hospital la rehabilitación correspondiente. ¿Y estas tres propuestas para usted tienen que estar solventadas por el fondo COVID? Yo creo que teniendo en cuenta que son problemas generados por el COVID, podría resolverse que la partida que necesitamos venga del fondo COVID y así el Parlamento pueda apoyar en los hechos estas soluciones. No hay duda de que tenemos que... que la pandemia, por más que los números vayan mostrando una mejoría en la situación, hay secuelas, hay consecuencias de la pandemia que ahora tenemos que ver cómo las podemos resolver. ¿Han realizado alguna gestión a nivel con los parlamentarios o con el gobierno? Porque el Poder Ejecutivo envió un proyecto de rendición de cuentas básicamente de base cero o sin aumentos, a excepción de un par de prioridades que se fijó, tema de asentamientos a través de fondos de colonización y el tema de primera infancia. ¿Ustedes han logrado avanzar algo en las negociaciones para ver si es posible generar esos recursos? Bueno, todo esto lo está liderando el rector de la universidad, el economista Rodrigo Arín, que es el que está llevando adelante las negociaciones por todo lo que la universidad plantea. Nosotros consideramos que de alguna manera el Poder Ejecutivo cuando decide destinar fondos al, bueno, más fondos al fondo COVID, de alguna manera está teniendo en cuenta que van a haber necesidades entre otros sectores en el sector salud derivadas de la pandemia. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, pacientes que no han consultado por enfermedades crónicas, que se ha retrasado el tratamiento, pacientes que han quedado con fibrosis pulmonar por la neumonia del COVID, que requieren un tratamiento especial. Es decir, que de alguna manera va a haber que reforzar el tratamiento y también el diagnóstico para que estos pacientes no queden en una situación realmente comprometida. Villar, ¿cuánto tiempo le demoraría al Uruguay ponerse a tiro con estas cosas que se han retrasado, por ejemplo, en las mamografías? Bueno, es una buena pregunta eso. Primero, para ponernos a tiro en el tema cáncer, yo creo que recuperarnos de lo que pasó nos va a llevar un par de años. Hay retrasos en los diagnósticos y tanto acá en el Uruguay como en otras partes del mundo se están detectando estadios de cáncer más avanzados de lo habitual. Es decir, esto es porque no se diagnosticaron en su momento y ahora tenemos que tratarlo ya algunos de ellos avanzados. Es decir, esto nos va a llevar un tiempo. La lista de espera de 6.000 personas podría resolverse si nosotros realmente fortaleciéramos algunos hospitales. Yo diría que dos o tres hospitales, dos en la capital y uno en el interior. Si los reforzáramos, podríamos bajar la lista de espera en cuestión de meses, es decir, en dos o tres meses. Es decir, hay secuelas que van a quedar por un tiempo, como estas que hablábamos de los pacientes neurológicos. Tú sabes que si a un paciente no se le hace la rehabilitación correcta, empieza a quedar rígido, con dificultades para mover las articulaciones y eso puede llevar meses de recuperación. Villar, haciendo un balance de lo que han sido los peores meses de la pandemia y la situación particularmente de los CTI, las camas que se agregaron, ¿cómo evalúa el papel que jugó el hospital de clínicas en todo este proceso y la situación en la que estamos actualmente y lo que se puede esperar de ahora en adelante? Yo creo que el hospital de clínicas es un actor fundamental en el sistema de salud. Cuando se necesitaron abrir camas de CTI, nos pusimos de acuerdo con ACE y en un esfuerzo conjunto, en una financiación conjunta, ACE y el clínicas, se duplicaron las camas de CTI del hospital. Cuando ACE necesitó convertir el centro de traumatología del edificio Libertad en un CTI, nosotros absorbimos una gran parte de las cirugías traumatológicas. De hecho, se están operando un número muy alto de cirugías traumatológicas complejas en el hospital. Y lo tercero es que el hospital abrió el vacunatorio, que es uno de los más grandes del país, también una contribución a resolver esta pandemia. Creo que ahora el hospital tiene que colaborar en la solución de una lista de espera en urología muy importante que tenemos, en la lista de espera quirúrgica, y el hospital puede colaborar con ACE en resolver los retrasos que hablábamos hoy de diagnóstico y tratamiento de cáncer. Creo que el hospital tiene condiciones para eso y que si se refuerzan, puede permitir que en algunos casos incluso se atiendan pacientes que no sean del sector público. El proyecto de cáncer de mama que estamos promoviendo, que implica que cuando se haga la operación se coloque la prótesis correspondiente, que el cierre sea cosmético y que se haga la quimioterapia dirigida por el análisis genético del tumor, esto se puede hacer en clínicas para toda la población, no solo el sector público. Eso, ¿cuándo se podría llevar adelante esta última propuesta que menciona Villar? Bueno, nosotros ya estamos haciendo esto, ya estamos operando con la colocación de prótesis, con la participación de cirujanos plásticos en el cierre de la cirugía en cáncer de mama. Ya tenemos la parte de medicina nuclear funcionando. Ahora comenzamos con un equipo que permite analizar el ADN del tumor y hacer un tratamiento de quimioterapia para ese tumor. El proyecto que enviamos al Parlamento es para aumentar esta capacidad y así podérselo ofrecer a más mujeres, teniendo en cuenta que esto es un problema grave que tenemos en el Uruguay. Durante su gestión en el Hospital Maciel se hablaba mucho de la actitud Maciel, que era como un claim que tenía su gestión. Luego, cuando fue candidato a la Intendencia, habló durante la campaña de la actitud Montevideo. ¿Existe algo así como la actitud clínica ahora que está en este rol? Yo creo mucho en la actitud. Todo el equipo que trabajamos cree mucho en el concepto de actitud, en el hecho de no rendirse frente a cosas que, porque hace mucho que se hacen así, no quiere decir que estén bien y que se mantengan. Que haya que haber una intransigencia frente a problemas que tenemos en los hospitales y que nosotros creemos que no podemos tolerar más, es decir, la intransigencia ante las cosas que no estén bien hechas, ante el problema, la mejoría del trato al paciente, que tiene que ser fundamental. Yo te diría que es el desafío más grande que tenemos todo el personal de la salud, es mejorar el trato al paciente y eso es parte de esa actitud. Es muy pronto para decir cuál es la fuerza de los conceptos más fuertes en el hospital de clínicas. Pero acá hay un compromiso muy grande de todos los trabajadores del hospital. Creo que eso es una ventaja muy importante y se ha demostrado en lo que fue el apoyo a la vacunación y el apoyo a estos temas que hablamos hoy. Si no fuera así, no hubiéramos podido abrir tantas camas de CTI en tan poco tiempo, ni el clínicas hubiera podido responder a los desafíos de la pandemia como respondió. Álvaro Villar, director del hospital de clínicas, muchas gracias por haber hecho este alto en el trabajo y atender nuestras preguntas. Bueno, gracias a ustedes. Que pasen bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien.